Cada miércoles la Plaza de San Pedro es tomada por escuelas, grupos o asociaciones que vienen a ver de cerca al Papa en la Audiencia General. Ya a las 7 de la mañana están ocupados los lugares junto a las barreras. Esta congregación de la provincia del Lacio no venía desde muy lejos, pero sí con las mismas ganas e ilusión. Hicieron lo imposible por lograrlo, pero no corrieron con tanta suerte. Quisieron venir a la audiencia en el Día de San José porque dicen que este día es muy importante para la familia. De hecho, se aprendieron bien todos los consejos que el Papa apuntó. Me recomiendo al Papa y al Papá de curar la educación de los hijos, de hacerlos crecer no solo en la edad, pero sobre todo en la sabiencia y en la gracia de Dios. La sabiencia es la de saber gustar las cosas de Dios, la palabra de Dios, y luego en la gracia, la frecuencia de los sacramentos, la celebración eucarística. Aunque no consiguieron su objetivo, dicen que se quedan con el mensaje de Francisco y con la esperanza de que el Papa Móvil pase muy cerca de ellos la próxima vez.